70 años se cumplen desde que un grupo de jóvenes liderados por Fidel decidieron cambiar el rumbo de la historia de Cuba con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Motivo de celebración por el cual el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz, y la gobernadora en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, debatieron con otras autoridades el plan estratégico para el desarrollo económico y social de cada municipio. En Mella se analizó lo concerniente a la autonomía del territorio, que comprende la facultad para decidir sobre la correcta explotación y utilización de sus recursos para el bienestar de la población. Bajo el principio de garantizar el consumo interno y obtener derivados de la producción, como alimento animal, alcoholes y mieles, que permitan un plan de exportaciones, se hace necesario que la presente zafra sea realizada con calidad y eficiencia en Mella. Así lo recalcó el miembro del secretariado del Comité Central. Tenemos que trabajar con eficiencia, hay que explicarle bien a los compañeros qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, para buscar una mayor participación de los trabajadores y del pueblo en esas tareas. Pero ustedes son una actividad esencial aquí para Mella. No se puede consumir Mella sin el central, no se puede consumir Mella sin el desarrollo cañero y agropecuario. Entonces esas tierras tienen que venir para acá y definiendo bien qué área van a sembrar, cómo la van a sembrar, la calidad de la siembra, la utilización de la tierra. Y hay que ser intransigente con la tierra mal explotada, deficientemente explotada. La tierra es para que produzca, para que esté bien explotada. Al finalizar la reunión, las autoridades comprobaron el avance de la restauración integral que se acomete del área exterior e interior del Monumento Nacional Mangos de Baraguá. Por su parte, en Zongolamaya se diseñan estrategias para garantizar la obtención y elaboración de alimentos con el propósito de abastecer la red de comercio y gastronomía de la localidad y se recalcó la necesidad de transformar y fortalecer la agroindustria a partir de los recursos endógenos del territorio. En el municipio de San Luis, el debate giró en torno al perfeccionamiento del comercio interior y el trabajo en los pueblos productivos para asegurar una mejoría en los precios y la calidad de los productos brindados a la población. Al finalizar el encuentro, el primer secretario de la provincia animó a las autoridades al constante chequeo y fiscalización de los recursos para juntos construir un socialismo próspero y sostenible. Emilio Urquiza y Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.